Y a continuación vamos a hablar de un programa digital que se emite por redes sociales, se llama En Lengua de Señas, y está nominado actualmente al premio LATAM Digital 2024 como Mejor Emprendimiento Digital Paraguayo. Ya nos acompañan aquí en los estudios de Canal Pro, Natán Hernández, él es fundador de Intérpretes Team Ease, director y presentador del programa En Lengua de Señas, y Gloria Hernández, intérprete de Lengua de Señas y copresentadora del programa En Lengua de Señas. Ellos son pareja, un matrimonio, españoles que hace más de 10 años están viviendo aquí en nuestro país y realizando también este servicio de traducción en lengua de señas. Natán, Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Protecno. Muchas gracias a vos Karina y también a Protecno por dar la oportunidad de que la inclusión y la accesibilidad llegue a más personas, ¿verdad? Natán, contanos cómo surge la idea de emprender digitalmente, primeramente a través del servicio de interpretación, traducción en lenguaje de señas y ahora justamente a través de este programa. Sí, todo empezó por la lengua de señas. Ya desde España, notamos que las personas sordas necesitaban información, acceso a la información, comunicación, ¿verdad? Entonces, allá estuvimos tres años estudiando la lengua de signos española, luego al llegar a Paraguay, también con la misión de ayudar a más personas sordas, ¿verdad? Aprendimos la lengua de señas paraguaya, que tiene sus matices diferentes, ¿verdad? Y ahí empezamos a ofrecer el servicio de intérprete de lengua de señas tanto a las personas sordas, a las empresas y a las instituciones. Con el tiempo fuimos ampliando y también ofreciendo el servicio de otros idiomas como inglés, francés, italiano, recientemente incorporamos un intérprete en árabe. Entonces, queremos... Nuestro lema es unimos al mundo, porque viste que cada país tiene su propia frontera, su propio idioma y la comunicación, pues, a veces no es tan fácil. Entonces, nuestra misión es unir al mundo por medio de los idiomas, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa experiencia desde el momento en que empezaron a trabajar en la traducción, en lenguaje de señas? Me comentabas que el lenguaje de señas en paraguayo tiene sus características. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y cómo ven ustedes el resultado del trabajo que han desarrollado desde hace 13 años ya aquí en nuestro país? Sí. Viste que, por ejemplo, la expresión facial es común en todos los idiomas, ¿verdad? Lenguaje corporal. Una persona está feliz y con la cara lo demuestra, aunque la seña sea diferente, ¿verdad? Entre un país y otra. Pero la expresión facial es prácticamente la misma. Pero si hay matices, porque un idioma se forja a través de la cultura, ¿verdad? Donde uno vive, ahí las personas van como evolucionando el idioma. Y aquí las personas sordas, que son los autores del idioma, de la lengua de señas, ¿verdad? A través de su cultura, de su vivencia, han formado esas señas. Y nosotros, aunque en España algunas señas son diferentes, tenemos que venir y adaptarnos a las señas de ellos para poder comunicarnos con su lengua, respetando su lingüística, ¿verdad? Claro. Y a raíz de la pandemia todo cambió, ¿verdad? El mundo cambió, nos quedamos en casa y se hizo todo más digital. Favoreció a eso. Y ahora termina la pandemia y queremos aprovechar esa digitalización para poder llegar no solamente a las ciudades de Paraguay, sino prácticamente al mundo, ¿verdad? A través de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, podemos llegar. La tecnología fue, sin duda, un gran aliado para el inicio de todo este emprendimiento que ustedes desarrollan, porque lo realizan a través de redes sociales, de la conexión a streaming, ¿verdad? Sí. Justo durante la pandemia salió una oportunidad de interpretar las noticias para un canal y se hizo desde casa. Usando el Zoom, ¿verdad? Hacíamos las noticias, capturaban y se ponían en pantalla. Así tuvimos dos años dando el acceso a la información a las personas sordas. Pero de repente se terminó. Se terminó en el 2023, en el mes de junio. Y ahora pensamos, ¿y ahora qué? Dos años dando información, comunicación, advertencia sobre COVID, vacuna. ¿Y ahora qué? Pues un domingo por la tarde le dije a Gloria a mi esposa, ¿sabes qué? Y si lo hacemos nosotros, entonces ese domingo por la tarde empezamos a ver cómo hacer un streaming, tener un estudio, las ediciones, post-edición, lo que es la producción, que no es nada fácil. Y empezamos a, ya tenemos cierto conocimiento, pero por medio de la tecnología también fuimos capacitándonos para mejorar la tecnología. Y ahora da la oportunidad a las personas sordas de que una vez en semana tengan el resumen de los titulares de la semana a nivel nacional, internacional. Tenemos un espacio cultural, información de deporte y el clima. Y en colaboración con la Senatur, estamos también ofreciendo lo lindo que está Paraguay, no solamente para los que viven en Paraguay, para el turismo interno, sino para los que están de fuera, que vean lo que hay en Paraguay. Y lo hacemos con lengua de señas, tanto paraguaya como internacional. Eso nos llevó a que Senatur nos hiciera una declaración de interés turístico nacional por promocionar el turismo inclusivo en Paraguay. Empezaron en forma totalmente autodidacta, pero lo bueno es que se fueron capacitando también a través de, me imagino, tutoriales, talleres, cursos que están en línea, mostrando también todas estas posibilidades y estas oportunidades que brindan la tecnología. ¿Cuál es el avance que ustedes tienen a través del programa? ¿Cuál es la cantidad de gente, de suscriptores, de repente, que tienen en YouTube o en las diferentes redes? Sí. Ahora mismo, aquí en Paraguay tiene mucha fuerza lo que es el Facebook, Facebook e Instagram. Tenemos la fanpage de Interprete Sting y creamos una que se llama En Lengua de Señas. Esa tiene más de 8.000 suscriptores ya. Empezamos hace seis meses, ¿verdad? Y está aumentando. Y empezamos aquí a nivel, pensamos a nivel nacional, ofrecer a los más de 300.000 personas sordas de Paraguay esta oportunidad. Y llegamos a 15 ciudades de Paraguay. Es decir, tienen prácticamente las noticias en el celular. Y se ha extendido por varios continentes. Nos ven en América Norte, América Central, Sudamérica, por supuesto, algunos lugares de África, Europa y también Australia y Asia. Porque en todas partes hemos visto en las redes que existen paraguayos por el mundo, ¿verdad? Sí. Los paraguayos están en todas partes. Y luego, aunque la lengua de señas paraguaya y la lengua de señas de otro país es diferente, tiene rasgos que se puede entender. Y las personas sordas enseguida pillan las ideas de la noticia. Y lo usamos con imágenes y con videos. Sí. Entonces, es un apoyo bastante bien que hace que sea más entendible. Por eso personas sordas no pueden seguir de cualquier parte del mundo. Y para poder llegar todavía a más, tenemos un colaborador en México que nos hace ciertas noticias muy importantes en lengua de señas internacional. Entonces, de ahí salvamos que todos puedan ver esas noticias. Entonces, prácticamente estamos en cinco continentes, en muchos países. Al principio contábamos los países, pero la última vez eran 20 países en los que estamos llegando. Entonces, estamos viendo de que es una necesidad. Y la tecnología realmente nos conecta a nivel mundial. Y como mencionaste, la pandemia vino a potenciar todo lo que tiene que ver con tecnología. Y vamos a pedirle a nuestro director de Protecno que pueda compartir con nosotros y con toda la audiencia del programa también un pequeño video promocional para poder conocer más acerca de qué es el programa en lengua de señas. ¡Gracias! 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 Bueno, y gracias a este programa y gracias a este trabajo que están desarrollando desde Intérpretes Team Ears, ya han sido nominados a un importante premio internacional conocido como Latam Digital 2024, que premia sobre todo a emprendimientos digitales de Latinoamérica y el mundo también, ¿verdad, Natán? ¿Cómo recibieron esta nominación y a qué les impulsa también? Sí, la verdad que no lo esperábamos, es decir, vimos eso de los premios latinoamericanos, ¿verdad? Hay 11 categorías y hay una de ellas que era emprendimientos inclusivos y de diversidad y pensamos, el proyecto es inclusivo, luego hicimos un estudio a nivel de América a ver si había programas similares y la verdad que no vivos, ¿verdad? Habrá algo que se hace pero no de esta envergadura. Entonces pensamos, vamos a ver el impacto que está teniendo el programa, vamos a presentarnos. Y cuando el viernes pasado hicieron las nominaciones, se hizo una conexión vía Zoom desde Colombia y también con la ayuda de República Dominicana, ahí fue cuando fue una alegría para nosotros, nosotros como diciendo, mira, pues sí, le gusta el programa, ¿verdad? Sí. Y lo bueno que tenemos es que el programa, una vez que se emite el sábado, se emite en Facebook Live, luego lo hacemos en cápsulas para ser lo más accesible en Facebook, YouTube y entonces así cualquier persona tiene la oportunidad de ver y luego todo ese contenido se sube en el sitio web nuestro, háblamelosojos.com y puede ver noticias nacionales, internacionales, informes, turismo, educación, ya estamos puestos a modo de obsequio para que las personas puedan aprender el abecedario, lengua de señas y también los números. Entonces si alguien quiere aprender lengua de señas también ahí puede ver en la página. Sí. Sin duda, los premios Latam va a ser un antes y un después, porque como te dije, la única empresa paraguaya ha sido postulada. Es decir, el hecho ya que estemos nominados significa que Paraguay está siendo. El logro, sí. Claro, que Paraguay está siendo, se va a ver a nivel de Latinoamérica y del mundo, como que en Paraguay hay algo de innovación, inclusión, diversidad, accesibilidad. Es decir, es un escaparate. Entonces eso puede ayudar, no solo que en mi emprendimiento, sino en el emprendimiento de otros, puede hacer que también se finen en la inclusión. Y es como una cadena, ¿verdad?, que se va replicando y el beneficio es para las personas sordas, ¿verdad?, que van a tener más espacios para poder disfrutar de información. Sobre todo mayor visibilidad también, ¿verdad?, para obtener mayores programas, proyectos que tengan que ver con ellos, con esa comunidad tan importante y que muchas veces es muy rezagada, muy olvidada, ¿verdad? Y no tendría que ser así. ¿Cuándo va a ser esta premiación? Sí, en el mes de junio, el día 21, es la gala de los premios en la ciudad de Bogotá, Colombia. Del 19 al 20 va a haber un previo donde va a haber charlas, networking, momentos en los que los nominados, tanto empresas como apartados del gobierno, que también hay un apartado del gobierno, ahí vamos a compartir ideas, vamos a fortalecernos más todavía. Eso es el 19 y 20 y el 21, esa es la gala. Decirte de que antes va a haber un mes en el que vamos a necesitar la ayuda de la gente, porque va a haber una votación. La fecha ahora no la recuerdo, pero sé que es un mes antes. Sí. Va a haber la oportunidad de que la gente entre en el hashtag de Latam Digital. Sí. Y ahí va a haber varias categorías. Y la nuestra es el hashtag de Emprendimiento Digital. Ahí puedes entrar y ahí se abrirá el espacio de votación. Sí. Y ahí vamos a competir con cuatro proyectos, dos de Colombia y uno de República Dominicana y el nuestro. Sí. ¿Ustedes van a estar presentes durante la premiación? Esa es nuestra idea, ¿verdad? Queremos ir. Ahora estamos buscando el medio de financiar el viaje y continuar hasta esta fase final. Natán, ¿cómo se sienten ustedes al tener esta posibilidad de realizar este emprendimiento digital? Y más allá del alcance o de los premios, realizar este trabajo social tan importante que están realizando. Nos sentimos muy bien. Llevamos seis meses que empezamos con esta idea pensando en cubrir una necesidad, ¿verdad? Y claro, hay momentos en los cuales uno se cansa, seguimos, seguimos. Cuando uno hace algo así a pulmón, ¿verdad? Uno tiene la energía y la fuerza, pero después como que se puede ir cayendo en el tiempo. Esto es un impulso a continuar, ¿verdad? A continuar a decir, mira, hay personas que están viendo y se están beneficiando de esa información, hay personas que van a reconocer y luego lo que se está haciendo aquí en Paraguay, que quizás pueda, con países como Brasil, Argentina, un país pequeñito, pero también se está haciendo algo aquí. Y también hay empresas y el gobierno que puede apoyar estas ideas de tecnología para el beneficio del país y de las personas, que es lo más importante. Sí, esta es una carga importante de baterías para poder tomar ese impulso y seguir con fuerza este proyecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos ahora, es como decir, no podemos parar. Tenemos que seguir y estamos pensando en cómo seguir. Hacemos encuestas en Facebook y también en el programa y preguntamos a nuestros visitantes de qué país están ellos y en qué lengua de señas les gustaría tener alguna noticia. Entonces, la meta en el futuro es que si sucede algo importante en un país, hacerlo en esa lengua de señas para que llegue, porque es una información que va a afectar a ese país. Sabemos que hay un conflicto bélico, sucede cualquier cosa o algo en el mundo y eso afecta a todos, ¿verdad? Pero esas personas que están ahí quizás necesitan hacer algo, tienen que tomar una acción y no saben, ¿verdad? Entonces, esas noticias que son más importantes, si le dábamos en su idioma, no solamente estamos haciendo un programa de informar, sino también puede ser que les ayude, que les salve la vida. Natán, vamos a hacer nuevamente la invitación entonces a toda la gente, a la audiencia, a que se sume, a que ingrese a las plataformas del programa en lengua de señas y participe también y les den like y también vayan votando cuando sea el momento, que estén atentos a las redes sociales, todos los datos que puedas brindarnos acerca de cómo tiene que hacer la gente para poder ver el programa. Perfecto, sí. Tenemos en Instagram, Interpretestin EAS y también en lengua de señas. También ese mismo nombre está en Facebook y también en YouTube. Y estén atentos porque cuando sea el momento ya de la votación, ahí vamos a publicar y ahí es cuando tenemos un mes para apoyar el emprendimiento paraguayo, para poder hacer notar a todo el mundo de que sí, de que se puede. Natán, Gloria, yo les agradezco muchísimo el tiempo, el hecho de que hayan venido aquí hasta los estudios de Canal Pro a visitarnos y a contarnos acerca de este emprendimiento digital ya nominado a un premio importante a nivel internacional y que bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Las puertas están siempre abiertas aquí en Protecno para que ustedes vengan a comentarnos acerca de los proyectos, los programas que vienen desarrollando y les felicito también por lo que están haciendo porque más allá de que están utilizando la tecnología, están llegando a la gente, es un servicio social muy importante el que están realizando aquí en nuestro país y bueno, les agradezco y les felicito. Muchas gracias a ti Karine y también a todo el equipo maravilloso, por supuesto al canal, a la megacadena, a Protecno, porque abrir estos espacios significa que tienen ese espíritu inclusivo y accesible, ese lado de responsabilidad social, ¿verdad? No solamente estar en ciertos sectores, sino llegar a la población que lo necesita también. Muchas gracias. Gracias a ustedes y acá siempre los vamos a esperar. Así conversábamos con Natán Hernández, fundador de Interpretes Team Ears, director y presentador del programa en Lengua de Señas, y Gloria Hernández, intérprete en Lengua de Señas, que nos acompañó durante toda la entrevista y copresentadora de este programa también, que ha sido nominado al Premio Internacional LATAM Digital 2024 como Mejor Emprendimiento Digital Paraguayo.